La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos de Radio Natividad, El Evangelio que compartimos este día de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30, nos invitan a percibir la misericordia de Dios. Este don del Señor que no tiene límites. Hemos escuchado insistentemente al Papa Francisco de cómo la misericordia de Dios se abre a toda la humanidad sin distinción de persona. Y el Evangelio que hemos escuchado nos habla de una mujer pagana. Dice el Evangelio, una siria de finicia, es decir, que no era del entorno de aquellas ciudades creyentes. Pero esta mujer, al ver a Jesús, al enterarse de sus milagros, al enterarse de las proezas que hacía el Señor con su misericordia, fue corriendo donde se encontraba para pedirle la sanación y la curación de su hija. Este es el aspecto de la fe que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Cómo el poder de Dios puede y la misericordia de Dios puede transformar nuestra vida de fe, puede llevarnos a creer y vivir más nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Primero, porque Jesús es misericordioso, porque Jesús no cierra las puertas a ninguna persona, ni distinción de raza, ni de color, ni político, ni de ningún tipo. Jesús ve el corazón que vive su fe. Jesús ve al cristiano, a la cristiana que vive su fe. Ve a la persona cristiana y no cristiana, incluso que es capaz de reconocerle a Jesús como el Salvador, como en el Evangelio lo hemos visto. Pero ahora vivamos este Evangelio en nosotros. Creemos en Jesús, vivimos a Jesús en los sacramentos, somos bautizados y tenemos la fe de esta mujer que ha ido corriendo para pedirle la sanación, a pesar de que tenía a Jesús como simplemente un personaje poderoso, antes de ver sus proezas y sus milagros, pero luego corrió hacia Él para pedirle la sanación, porque el poder de Jesús, el testimonio de Jesús, le ha ayudado a vivir incluso esta conversión. Podemos decir que esta mujer ha tenido una experiencia de misericordia de Jesús y con Jesús por su fe. Vamos a motivarnos a que también en nuestra vida cristiana, guiados por el Espíritu de Dios, con nuestra fe o desde nuestra poca fe, pidamos al Señor que la creciente, para que vivamos su misericordia desde nuestros corazones. Que Dios les bendiga.